Permitidme que haga un cambio radical, voy con periodismo de investigación. Fernando, en la peli hay un primerísimo plano de tu pene. Creo que... Perdón por el cambio de tema tan radical, pero creo que fue una sorpresa para ti que no te habían avisado. Es que no... Es que no te habían avisado. Te prometo que no me habían avisado. A ver, me dijo que me tenía que limpiar el pene con la sábana, pero no me dijo que me iba a hacer un plano del pene como tal. ¿Y es cierto eso que dicen de que la cámara engorda? No, en mi... En mi caso, al contrario, porque me lo dijo ahí en ese momento y yo no salía de mi asombro. Digo, un plano del pene, o sea, yo no daba crédito, ¿no? Y de repente, pues, se me quedó como un pistacho marroquí. No había forma de... No había forma de que aquello... No soy Nacho Vidal, todavía hay que decirlo, pero ahí se ve una cosa un poco... Pequeña. Bueno. En fin.